Recomendaciones para proteger tus datos personales en tu teléfono inteligente. Tus datos personales son toda la información que permite identificarte como persona. Por ejemplo, tu nombre, edad, estado civil, correo electrónico, los números de tus cuentas bancarias, la dirección de tu casa y el lugar donde trabajas. ¿Por qué es importante protegerlos? Los teléfonos están hechos para conectarse. De manera constante, buscan establecer conexiones con redes móviles, redes de Wi-Fi u otros dispositivos, a través de Bluetooth, por ejemplo. Nuestros datos personales tienen un alto valor económico en el mercado, además de que pueden utilizarse para cometer algún delito. Para mantener tu privacidad y tus datos seguros, te recomendamos lo siguiente. Un primer paso es cambiar el nombre de tu dispositivo. Si alguna vez configuraste el Wi-Fi o Bluetooth con tu nombre, cámbialo. Usa alguna palabra o conjunto de palabras que no te identifiquen personalmente. Deshabilita los servicios de ubicación. Tu teléfono genera datos de ubicación todo el tiempo. Estos datos revelan mucho acerca de ti y tus intereses. Una mina de oro para las compañías tecnológicas y los comerciantes de datos. Elimina aplicaciones innecesarias cada cierto tiempo. Algunas de ellas también recolectan una cantidad importante de datos. Si no necesitas usar tu teléfono, cambia a modo avión. Esto te protegerá a ti y a tus datos. Comparte estas recomendaciones con tus amistades y familia. Eso también te protegerá. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!